El mes de Nizán Nizán proviene del vocablo Nizán, que significa brote. Brotan las flores, brotan los pimpollos, comienza a renacer todo tal como lo describe la Torá, la primavera, el tiempo de la primavera. Así se lo conoce también a este mes de Nizán. Aviv, el vocablo hebreo que hace referencia también a una de las etapas en la maduración del trigo. El mes de Nizán generalmente coincide con los meses del calendario gregoriano marzo-abril. Como nos encontramos ahora justamente, y su signo correspondiente al zodíaco es Aries. Justamente haciendo alusión al cordero o cabrito o pascual que trajeron como ofrenda nuestros antepasados cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Desde ya, el deseo de un Hodeshtof de un excelente mes para todos. Gracias por ver el video.